Si les gusta la comida, que son los mejores charros, ¿verdad? Los regoles charros los acabamos de hacer. Yo fui el que... los ingredientes, ¿eh? Nada se crea. Siempre se lleva el crédito el hermano Isaac. Es bueno para la cocina. Las evidencias lo dicen todo, miren nomás. Gloria a Dios. Gloria a Dios, a este... ahora a este regúlmelo como aquel. Nomás cambiamos el cable, ¿no? Regúlmelo como aquel. Sí. Sí, dos. Póngale un poquito... brillo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. Un poquito más para arriba. Gloria a Dios, a este... un poquito de poco, a este... ¿A dónde quieres ir? ¿Con quién quieres estar? ¿Dónde quieras que tú vayas? ¿O cómo no te verás? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¿O cómo no te verás? ¡Eres polvo y nada más! ¡Eres polvo y nada más! ¡Para qué, para suyo eres polvo y nada más! ¡Eres polvo y nada más!